Power 103.7 que de verdad hay que apreciarlo y valorarlo. Es que realmente tú sabes que donde tú paras a Karol G es difícil que se hable algo negativo de ella. Realmente yo sabía que ella iba a llenar, iba a romper, porque Karol G ahora tú la paras delante de cualquier tigre del género y ella se lo va a llevar de rana. Pero particularmente yo creo, Cris, viéndole la parte mía, porque tú sabes que siempre hay que involucrar a Yailin. ¿Por dónde vienes? Por donde Yailin. Tú sabes que hay muchos comentarios que están diciendo que ella llenó por el colmadón de la 42. ¿Qué ella llenó? Yailin llenó el colmadón de la 42. Pero es que ustedes tienen como un problema, de verdad, que si yo no sé por qué la gente tiene que venir de inmediato a comparar a Yailin a mezclarla de una vez con Karol G. Desde que hablan tema Karol G vienen y la mezclan con Yailin. Señores, hay que superar eso. Es verdad. Como he dicho en programas anteriores, a Yailin, cuando yo tengo que dársela, se la doy. Cuando tengo que quitársela, se la quito. Pero ahora mismo tienen que dejar de comparar a Yailin con Karol G. Cada una de ellas tiene su esencia y están pasando por un proceso diferente. A lo mejor Karol G ahora es la artista número uno del momento. Se puede decir que es la artista número uno del momento a nivel mundial. Y no podemos compararla con Yailin. Yailin, señores, está trabajando. Está trabajando ahora con lo que todo el mundo quiere. Por eso yo se la doy ahora mismo. Porque ella está trabajando en música. Entonces, ¿cuál es el problema ahora con Yailin? Es verdad. Ya yo quise, en mi momento más esquizofrénico, quise opacar a Yailin. Pero yo lo pongo como ejemplo para que ella por lo menos me haga caso. Y entienda que tiene que ponerse palo de ella. Volviendo al tema de Karol G, realmente la bichota puede hacer un concierto de nuevo mañana y lo va llena de nuevo. Claro que sí. Porque ella sí ha sabido comercializar. Ella sí ha sabido monetizar lo que fue está con Anuel Doblea. Yo creo que sí. Vamos a ver qué opina el público. Parándole a Picante. Buenas. Buenos días, buenos días. Buen día. Una cosa que la gente no le da a Yailin. Yailin tiene 20 años, Karol G tiene 35. ¿Tú sabes lo que puede pasar de aquí a que Yailin alcance la edad de Karol G? Claro. Sí, pero desde temprano que se empieza. Oye, a ti te dio para Yailin. No puedo justificar que hasta el tiempo te... La vida cambia. Parándola Picante, buenas. Que lo que, guayayayayla. Parándola que pica. Que lo que. O sea, específicame ahí el cierre que no hay más conciertos ya. Ya se terminó la gira. De esta temporada que ella estaba con su álbum Mañana será bonito este tour que ella estaba llevando a cabo. Este fue el cierre. Ah, no, ok, ok. Yo tengo el corazón de ella tatuado y de todo su sabe. Así, hijo. Da, tú está bien. ¿Te viste el concierto de ella por YouTube? Sí, no, una vaina espectacular. Magistral. Una vaina a otros niveles de la vaina de Karol G. Tú está bien, tú está bien. ¿Ves? Es que tienes que cogerlo con pausa, niña. Dios mío. Porque realmente Karol G ahora mismo es el artista que yo podría considerar a nivel internacional que es la número uno. Sí, totalmente. Es un artista que va a quedar para la historia. O sea, es muchos acontecimientos históricos que ella ha hecho a nivel musical y que hay que dársela y hay que ponerla arriba por encima de todo. Y con respecto a lo de Yailin, ya, señores, hay que soltar en banda ese tema de querer comparar a Yailin con Karol G. Si no, yo entiendo que debemos de todos unirnos como dominicanos y como... No, una es ustedes. No, una es ustedes. Claro que sí. Hay que apoyarla y ya... Si ella está trabajando en la música, vamos a apoyarla en su música, en todo lo que ella está haciendo. Porque todos esos comentarios negativos, porque cada vez que esa niña sale con algo, inmediatamente hay comentarios negativos. ¿Me entiendes? Mira ahora, ella se encuentra trabajando en una música, de inmediato ahí sale una demanda que le pusieron ahora su ex manejador Andújar. Sí. Entonces, cada vez que ella, la pobre, está trabajando en algo, siempre viene alguien y lanza algo para como querer opacar ese trabajo que ella está realizando. que tampoco podemos justificar, no podemos justificar de que la vagancia, de que simplemente hay que darle tiempo a Yailin. Recuerda que la demanda de Andújar viene por algo y es por los incumplimientos de contrato que Yailin tiene. Tú sabes que él es el que se encarga de proyectar esos artistas en el exterior y Yailin con la cuestión del embarazo de Cataleya tenía algunas actividades con él y siempre se reguardó de que cuando ya para, cuando salga del riesgo, Cataleya va a cumplir ya 26 años y Yailin sigue, mi amor, quedándose ahí justificándose con la niña. O sea, te lo digo que si Andújar le puso una demanda es porque Yailin no le cumplió. Y también recuerda que ella salió en un live diciendo de que él le había robado 45 mil dólares. Entonces, todo el tiempo no podemos estar aplaudiéndole lo malo. Yo entiendo que ahora mismo se le ha juntado todo y que todo el mundo quiere sonido con Yailin y que le sacan cositas, simplemente penganchase de ahí, pero también es por el manejo de ella. Es que la gente tiene que, por ejemplo, entender que ya las cosas van pasando. De verdad, ella tuvo un mal manejo y aquí cuando hay que darle su martillo se le da, pero al fin y al cabo ella está haciendo el trabajo y hay que apoyarla. O sea, hay que apoyarle lo que ella está haciendo ahora y de una vez la gente comienza a atacarla inmediatamente con esos comentarios de que ella estaba viendo Jumbo en un colbadón y Karol G llenando conciertos. Al fin y al cabo cada quien tiene su etapa y mira cómo a esa muchacha le cambió la vida de un día para otro cuando estuvo con Anuel. O sea, que muchas cosas pueden pasar que la pueden llevar a ella a un lugar más alto. Así con la reciente foto que ella subió ahora con la peluca verde, ya ha recibido muchísimas críticas también por esas fotos. si es una Cardi B por ejemplo que viene y utiliza ese recurso de fotos la gente no la critica ni nada y todo el mundo la apoya pero entonces la quieren atacar y la muchacha realmente ella sufre aunque no lo demuestre en público ni nada por el estilo ella sufre y se agota entonces no está recibiendo ese apoyo que ella debería de recibir que ella sí ha puesto sus huevos y que ha hecho la cosa al inicio no la ha mirado como debe ser claro, se entiende pero ya ella yo entiendo que está tratando de enfocarse en lo que todo el mundo le ha exigido durante a través del tiempo que se enfoque en su música que tú estabas cuestionándola a ella porque estaba grabando Dembow de nuevo y porque le dio la oportunidad a la Mastol de grabar con ella aquí es que tú y yo nos chipiamos porque tú siempre distorsionas la cosa no, porque te la tenía guardada esa te la tenía guardada porque una cosa no tiene que ver con la otra sí tiene que ver con la otra porque yo siempre he dicho que no está mal que ella graba un Dembow sino la asquerosidad de Dembow que tú vas a grabar que son cosas muy diferentes o sea, porque tú puedes hacer un Dembow que por lo menos se proyecte internacionalmente como lo ha hecho Babón y como lo ha hecho el Alfa entonces no me vengas tú a decir que yo a toalla en la cima tú vas a coger una escalera y te vas a tirar no, pero ahora cualquiera que te escucha a ti y no escucho el programa anterior viene y va a decir que estoy hablando de vacuencia pero usted dijo que Yailin volvió a la rastrería porque estaba espérate porque estaba grabando con la Mastol de el Dembow y con la Mastol y lo dijiste podemos buscar el programa anterior bueno, pues si lo dije con la Mastol también con la Mastol entonces hay muchísimos artistas en la zona tú estás mal porque ella tiene que hacer eso apoyar a los artistas que están abajo hay que hay muchísimos artistas bacanos de aquí que son nuevos que ella le puede dar oportunidad y proyectarse más internacionalmente pero no vuelve al lodo porque el pueblo busca el fango es que esa es la diferencia mi amiga pero si con ella que ella quiso hacer la colaboración los artistas no hacen una colaboración porque sí por eso fue que te dije para la hora de hacer una colaboración a la hora de hacer una colaboración los artistas buscan que haya química entre ambos para poder hacer una colaboración musical no hombre tú tienes que soltar eso del fango y dejar a esa niña que trabaje si el Dembow es lo que le funciona o que le funcione si hace bachata si hace merengue si hace rap si hace música cumbia como quiera la critican está haciendo la música hay que darla tú estás poniendo la cosa como no porque en ningún momento vuelvo y repito yo no he dicho que no grabe Dembow señores Jailín es Dembow cera o sea que no no es que no mira voy a buscar el corte y te lo voy a entrar porque yo no estoy hablando de pararte sí mándalo y ponlo y me etiqueta es que tiene que saber qué Dembow hace porque hay muchas maneras de hacer Dembow que no tienen que ser básicamente esta porquería que todo el mundo la ha criticado y cuál es el tipo de Dembow diferente que tú dices porque yo no entiendo pero yo te puse un ejemplo pero cuál es el Dembow él ya hizo uno con esta tiba no 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 pero qué tipo de Dembow que tú te refieres porque para mí el Dembow es lo mismo el Dembow es lo mismo para mí él hizo un Dembow que ganó Grammy ganó de todo no fue entonces pues ya podéis por esa misma línea cuánto Dembow también no le ha metido Karol G cuánto Dembow el Alfa no ha hecho y Karol G tiene Dembow ella sí yo creo que ella tiene uno con un ritmo algo así un Dembow con Ángel Dior no sé por ahí es que va la cosa pero la cuestión es que son artistas que aunque se meten al género se mantienen en la limpieza yo entiendo que tú tienes que superar eso y dejar a Jailene tranquila en su mundo haciendo lo que le dé la gana y punto porque hay que dejarla trabajar que esos comentarios que ustedes hacen tú y una serie de demás personas es que hacen que esa muchacha la pobre no sabe dónde está lo que a mí me quilla es que Cris al principio tenía una campaña sucísima con Jailene yo no tenía ninguna campaña en las redes sociales y cuando empezaron a reportarle su cuenta de Instagram él se está limpiando yo no he hecho nada de eso lo que pasa es que como te dije así como se la doy se la quito yo la cuestiono cuando ella no está trabajando en música ahora cuando ella trabaja en música y es lo que yo le he exigido a ella ahí sí yo la defiendo porque entonces no puedo decir una cosa por otra así que déjense de eso que los seguidores de ella saben muy bien cuando yo la tengo que acabar la acabo power 103.7 5.5% 2.3% 3.5%